En Río Cuarto quedó atrapado al descargar postes de luz. La unidad de rescates de bomberos voluntarios de la ciudad debió asistir a un trabajador que quedó aprisionado por postes de luz metálicos cuando realizaba la descarga de los materiales de un camión. El hecho ocurrió pasado el mediodía de este martes en inmediaciones de calles Ayacucho y Unión de los Argentinos. En Córdoba, otra tragedia en la ruta 158, el conductor de un camión murió tras volcar al sur de San Francisco. La víctima de 55 años perdió el control del vehículo cuando realizó una maniobra para esquivar un bache. Un vecino de Las Perdizas resultó herido. El vuelco causó la muerte inmediata de Cerbero Fretes, quien estaba domiciliado en la ciudad correntina de paso de los libres. A nivel nacional, quebró Metalúrgica y sus empleados tratan de formar una cooperativa. La Metalúrgica EITAR, dedicada a la fabricación de accesorios para artefactos a gas, quebró debido a una deuda con la AFIP y sus 240 operarios intentan salvar los empleos con la conformación de una cooperativa. Se trata de la Metalúrgica que estaba ubicada en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, donde operaba desde su inauguración en 1960.